Más de 60 años de tradición en la industria de las confecciones se celebran en la versión número 20 de la Feria de la Confección y la Cultura en el municipio de Don Matías. A una hora y media de Medellín con un clima frío se encuentra Don Matías, un municipio que se destaca por su arquitectura, características paisajísticas y ambientales. Esta subregión del norte antioqueño es conocida como la fábrica de confección más grande de Colombia y a través de sus fiestas tradicionales se rinde homenaje a este oficio. Venimos celebrando desde 1993, este año estamos en la versión número 20 para darle un homenaje a los operarios y operarias que durante más de 60 años han movido la economía, han generado empleo, han sacado adelante sus familias. Durante este fin de semana esta feria contará con una programación que destaca la cultura del territorio. Tendremos artistas como Jesse Uribe, Pipe Bueno y Alex Manga. Tendremos el encuentro de bandas musicomarciales en nuestro parque principal. Para cerrar todas estas festividades de nuestro municipio tendremos el concurso de San Cochis. Hasta el 27 de junio se celebrará esta festividad que resalta que el 70% de la población productiva urbana de Don Matías está dedicada al oficio de confección.